hola de nuevo a todos y bienvenidos a otro vídeo en este vídeo vamos a hablar del multiplayer de construct 2 y 3 porque es lo mismo y bueno vamos a ver si merece la pena o no según mi experiencia usarlo e intentar aprenderlo es decir primero que ashley es el creador de constructores junto con su hermano era reacio a hacer un multiplayer para construct entre otras cosas por la dificultad para usarlo y al ser fue construir a estar en javascript estar basado en el navegador pues es complicado ahora vamos a ver un poquito cómo funciona y según mi experiencia o lo que o lo que sé yo si merece o no la pena usar el multiplayer en nuestros juegos bien si nos vamos a la página de cirra tenemos varios tutoriales escritos por ashley el primero del multiplayer es sobre los conceptos básicos que bueno es bastante largo porque lo explica todo bastante bien la verdad te explica cómo funciona y cómo usarlo y luego ya nos pone un ejemplo para hacer una sala de echar para hacer un poco ni para hacer un juego en tiempo real de disparos vale que también es bastante largo todo es bastante denso de leer y en ocasiones aburrido pero es cierto que te ayuda a entender muchas cosas también mete mucha paja que luego no nos va a servir para nada pero bueno es para que para que el que lo lea lo pueda entender bien si va a usar el multiplayer y bien vamos a ver cómo así por encima cómo funciona visualmente para que lo entendáis un poquito cómo funciona el multiplayer de deconstruct bien estirra nos deja un servidor pero el multiplayer espíritu es decir la conexión la coge uno de los jugadores siempre vamos a poner por ejemplo me he creado aquí esto para hacer los ejemplos vale vamos a suponer que vamos a crear un juego multiplayer pero de dos personas nada más una contra uno contra otro bien lo que hace lo que hace el multiplayer de construct es que coge vamos a suponer que este de aquí de la izquierda es el primer jugador que entra entonces este jugador se conecta a ver que buscan y un lápiz yo para pintar este pinta sí pero ese no este mal a ver ese mejor vale supongamos que este de aquí de la izquierda este es el primero que conecta lo que hace estirra es este entra el servidor con su nombre se registra pam 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 y si es el primero que entra a la sala vamos a poner la sala 1 vaya una s la sala 1 entonces entra conecta al servidor se registra y el servidor le da la conexión este sería el host porque es el primero que entra a la sala vale entonces cuando entra el segundo player ya entraría como invitado como pil porque ya hay un costo el servidor le ha dado la conexión al primero entonces entra el segundo jugador y el servidor le dice uy ya hay una sala esperando jugador y lo que hace es mandar a este invitado a la sala del del host que es este entonces aquí el servidor ya se desentiende de los dos de este ya al principio de este ahora y la conexión pasa a ser del del host en este caso que es este vale hasta ahí bien esto es lo mismo vamos a ir borrando esto es lo mismo que cuando entran más jugadores supongamos que hacemos uno que pueden entrar cuatro que hace estirra pues exactamente lo mismo cuando entra el primero vamos a suponer que es éste entra le dice que estoy aquí y le dice el servidor vale no hay salas creadas te creo una pum y tú eres el host y desaparece ya del servidor cuando entra un invitado el servidor lo que hace decirle hay una sala ya te mando para la sala y manda al invitado a la sala vale y la conexión se encarga el host esto sería los pires y con los demás igual entra una sala no está llena te vuelvo a mandar a la sala y ya va mandando a cada uno a la sala y la conexión la llevará siempre el host para todos estos serían a la salita pipín y para allá todos y entonces haría de servidor el jugador que ha entrado primero a la sala cuando se llena la sala vamos a suponer que son salas de dos nada más si hay cuatro jugadores vale entonces entraría uno avisa el servidor el servidor le crea la sala y sería el host y cuando entra el invitado va al servidor el servidor le dice oye que ya hay una sala que falta uno pum y manda al jugador aquí cuando la sala está llena y entra otro el servidor le dice no tengo salas vacías te creo una y lo convierte en host y cuando entra el siguiente invitado lo manda a la sala que tenga un hueco libre y si no lo convierte en host vale entonces serían host y pire esto es lo que se diferencia más o menos y cómo funciona el multiplayer de constructo realmente nos deja el servidor sólo para conectar luego ya le pasa la conexión a que sea de host y él se encarga bien hasta aquí bien vamos a hablar un poquito de la teoría para que lo vayáis entendiendo ahora una vez que nos ha pasado la conexión cómo funciona el juego y ahora lo veremos con los ejemplos que tengo puesto y las pruebas que he ido haciendo para que lo veáis en construcción supongamos que esto es una sala una sala de dos donde están estos dos estas dos personas jugando vale tanto de aquí voy a eliminar los de abajo que no nos hacen falta ahora vale entonces sería este el host y este el pib le voy a poner aquí una h este el post y este el pib vale una vez que ya tenemos la conexión que están cuando esto funciona de la siguiente manera según nos explica ashley y la forma correcta de hacerla en constru para que funcione bien que no funciona también pero bueno pero pero está bien no está mal lo que hace el host tiene la conexión por lo tanto el host tú le das las órdenes de que cuando pulsa una tecla el monicote del host se mueva entonces los objetos que estén sincronizados vale cuando tú sincroniza es un objeto automáticamente al invitado le crea el mismo objeto cuando se crea porque está sincronizado entonces el host supongamos que este es el monicote del host cuando lo mueve al estar sincronizado si se mueve para allá en el perno en el pib el invitado nos aparecerá que se mueve para allá vale hasta ahí bien entonces esto es básico en el host tú le pones los movimientos el personaje se mueve y se ve representado en el invitado porque le manda la información de que se está moviendo ahora el pib es diferente el pib lo lo que pueden entenderse es que movería el personaje y haría lo mismo le diría al host oye que estoy moviendo al personaje pero no no es así el pib le manda cuando pulsa para mover a su personaje voy a coger otro color para el invitado vale no hay que crear un personaje para el pib sino cuando el pib entra el host le crea un personaje al pib un personaje que debe estar sincronizado entonces le dice al pib oye que ha centrado te creado un personaje que está aquí y el pib guay vale entonces en el servidor en el donde está jugando el invitado en su ordenador el juego el programa no le crea un personaje ahí si no lo crea el cost y le dice oye que te crea de un personaje que está sincronizado y tú lo vas a ver ahí entonces para mover el pib el pib lo que hace es decirle oye que estoy pulsando la tecla de andar al host estoy pulsando la tecla de andar y mejor le devuelve una llamada vale anda me ha llegado le está pulsando a la derecha yo te mando como que lo voy a mover a la derecha o sea se lo mandó el host lo mueve al invitado a la derecha y le manda otra vez la información al invitado para que decirle que está moviendo el jugador a la derecha así es como funciona como sería la forma correcta de hacerlo según así evidentemente hay muchas cosas que se pueden hacer con el multiplayer porque aparte de esto el invitado le puede mandar mensajes vale al host oye que acabo de hacer x puntos y el host actualiza los puntos que el texto estará o la variable sincronizado y se lo manda a todos los demás invitados que el jugador tal pues ha hecho puntos lo que sea vale todo eso mediante mensajes y mediante mensajes se podría hacer el multiplayer de otra forma que es como lo suele hacer pandemia games que ha hecho de algunos multiplayer o como lo he hecho yo en el de básquet que ahora veremos que es simplemente todo esto no va a funcionar así o sea el pin no le va a decir estoy pulsando tal tecla mueve en el jugador no lo que vamos a hacer es que el pib se crea su personaje que lo verá el jugador y le va mandando mensajes constantemente al host el mejor crear un personaje que no controlara él y le mandará mensajes constantemente para decirle en qué posición tiene que mover al personaje que te ha creado tú vale está en esta posición y es constante es es lo mismo que sincronizar pero que lo controlas tú mal dios o bien vamos a pasar a constructo la primera prueba que hice yo no me acuerdo ya con que fue juego fue pero hice a ver que lo encuentre aquí con un juego de así más en serio digamos de meterme más en el multiplayer a ver cómo funcionaba fue con un juego de barquitos aspirante que a ver dónde los tengo que lo veáis si nos vamos aquí a las a los eventos como veis aquí sincronizó las balas sincronizó los barcos que sólo crea uno porque éste era para cuatro jugadores vale entonces aquí como veis conectamos con el cirra miramos si estamos lo que en fin todo esto ya es para aprender en multiplayer vale que mirar si está logueado si somos host o si somos invitados entonces si somos host tenemos un pues un apartado para para si eres host y otro para si eres invitado para entonces aquí como como vamos a ver aquí en un momentito así por encima cuando yo soy invitado vale aquí está la carpetita de pepe de pepe veis cuando yo estoy tocando para moverme le mando un un input al host diciéndole que estoy pulsando tal tecla o tal otra se lo manda aquí hasta que nos recomienda mandarlo en binario porque poca información y es más rápido entonces le mandamos oye que quiero mover mi barquito estoy pulsando tal tecla y aquí el cuando eres host vale aquí cuando reciben los inputs entonces mueves el barquito del invitado es básicamente eso bien esto funciona bien a medias vamos a hacer una prueba vamos a poner aquí voy a traerme dos ventanitas vamos a ver voy a poner otra voy a hacer así pequeñita vamos a poner esta y otra más para que veamos cómo funciona y lo veáis más o menos tu ponte aquí joder venga a ver esta y esta vale vamos a tener estas dos ventanitas y vamos a probar nos meternos entramos el primero vale el que entre primero hay que meter un nombre y tal para para identificarlo os voy a poner aquí excel este será el primero y como veis ya éste se hace dejosa ahora mismo que vamos a poner aquí invitado y éste hace de invitado como veis ha puesto un barquito en cada esquina ahora ahora empezará entonces esto funciona como os he dicho ahora este de la izquierda que es el host vale yo pincho y se mueve y como está sincronizado el barco puede haber un pequeño delay y se mueve en el invitado y con el invitado lo mismo pero el invitado le está diciendo oye que estoy clicando aquí o allá mueveme el barco y lo mueve y el barco al estar sincronizado pues se mueve así básicamente funciona el multiplayer como debe ser vale esto dispara pum qué problemas hay pues que yo haciendo este juego y probando esperarte que se me va este barco pues te das cuenta de muchos fallos aquí estoy en la misma computadora y más o menos va bien pero a veces disparaba el host veis la bala que se ve en el pib y en el pib tardaba como cinco segundos en destruirse y cosas así porque se depende de la conexión de un host vamos a través de un navegador y puede estar uno en chile y otro en españa entonces pues al no tener un servidor que haga de puente es complicado que funcione como debe si las conexiones no son buenas y además también porque eso hacemos los móviles los móviles los juegos pensando en navegador y en móviles entonces pues falla un poquito la sincronización y eso el caso es que yo podría meter ahora un tercero vamos a meterlo aquí y entraría sin problemas vamos a meter a rigoberto rigoberto no no he hecho pruebas no sé si debe funcionar pero ahora mismo entrará rigoberto se ha ido una cada esquina a ver vamos a hacerlo más pequeñito no sé si habrá petado ya si ya están los tres barcos vale como veis ahora están los tres barcos y funciona exactamente igual pasa es que aquí no se ve bien a ver que las haga todas un poco más pequeñas vamos a poner está aquí está por aquí y está pequeñita más o menos y funcionan los tres estés hasta cuatro pueden haber pues hasta cuatro barcos es el de abajo lo veis que se mueve en cualquier pantalla y está pues lo mismo si yo muevo el barco que este es el de arriba vamos a sacarlo de ahí que está atorado pues se ven todas las pantallas veis aquí se ha roto uno y aparece atrás en fin que funciona bien pero da una serie de fallos que hace que dejara el proyecto de lado dejará el proyecto de lado porque era inviable que fuese fino probándolo con gente y tal como he hecho el de baloncesto el del básquet de slam doom que lo podéis descargar en google play dejaré abajo por si queréis probarlo vamos a ver aquí este lo he hecho de la siguiente manera el multiplayer me gusta el detector aquí el multi lo que he hecho en vez de sincronizar como veis aquí no hay nada sincronizado básicamente he cogido y yo creo cuando lejos vale yo creo tu monigote y le voy mandando constantemente a ver que lo encuentre cuando lo encuentro lo digo este es el pi como veis aquí cada 0 con un segundo le mando al invitado la posición donde está mi player porque el juego es por turno vale entonces el que no le toca jugar está viendo lo que está haciendo el otro entonces le va mandando la posición del monigote el ángulo la posición de la pelota el ángulo de la pelota etcétera entonces el país lo que hace es crear una peana vale y la va poniendo en el ángulo de la posición y tal que le dice el host así no tengo que sincronizar nada y aquí para evitar problemas he puesto que lo haga cada 0 con un segundo vale para que no lo haga constantemente por qué porque se lo hace constantemente y las conexiones son malas el juego rompe de esta manera me aseguro aunque se vea el que no está jugando con un poco de lag da igual porque le va a ir bien y el invitado hace exactamente lo mismo el invitado el juega en su juego y le va mandando al host donde está el jugador por lo tanto nunca va a haber lag ni por parte del invitado ni por parte del host evidente el host nunca tiene lag pero el invitado nunca va a tener lag simplemente le dice al host oye que mi jugador está aquí 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 en todo momento y ya está cuando te toque a ti ya juegas tú vale esto funcionaría de la siguiente manera vamos a verlo pues hacer una prueba igual que con el otro voy a poner dos ventanitas este es para dos nada más y es como os he dicho en vez de sincronizar etcétera 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 básicamente cuando le toca a uno le dice al otro dónde está el jugador para que el otro lo vea voy a quitar la voz en ambos vale me voy aquí vamos a coger a david mismo aquí esperando rival me voy aquí al multi vamos a coger al pirata y como veis en la izquierda es el host la derecha es el invitado veis lo hace cada 0,01 segundos por lo tanto parece que va con un poco de lag pero nos da igual porque no nos toca jugar y cuando nos toca jugar a nosotros jugamos en tiempo real y le vamos mandando la información al rival veis mira no se ha cargado bien el personaje ha sido ha dado fallo pero es por los nombres y tal vale entonces aquí le va llegando que parece que tiene un poco de lag pero da igual porque está esperando entonces no le afecta cuando le toque tirar a él vale ya cuando le toque a él pues lo mismo en vez de sincronizar movimientos simplemente le pasamos al le pasamos al invitado al jugador que tenemos y dónde estamos no le he puesto los brazos ni nada para enviar la menos información posible bien con todo esto merece la pena usar el multiplayer desde mi punto de vista no por varias razones la primera he tardado más en hacer solo el multiplayer que el resto del juego vale el multiplayer es muy pesado de hacer porque no es lo mismo probar un juego normal que tener que probar el multiplayer abriendo varias ventanas etc el tiempo que he invertido en hacer el multiplayer y que funcione decente podría haber creado campeonatos algún modo más de juego haber mejorado algunas cosas que ahora tengo que ir corrigiendo desde mi punto de vista no merece la pena a no ser que solo te dediques a esto y tengas todo el tiempo del mundo y quieras hacerlo después porque no al no ir por servidores siempre depende de la conexión del otro se pueden usar programas externos como fotón que el compañero de comunidad y de castellón games ha hecho jetpack no prepara para verlo y bueno me iba a mandar un audio diciéndome su experiencia para ponerla en el vídeo pero se fue a dormir la siesta y nunca más se supo y fotón lo que hace es funciona a través de un servidor vale fotos lo que hace tenemos aquí el servidor y todos absolutamente todos vamos a quitar toda esta mierda lo que hace fotón es a través del servidor le va mandando a cada jugador el todo o sea los jugadores le van diciendo al servidor estoy aquí o estoy allá o estoy no sé dónde y el servidor lo que hace es repartir a todos los jugadores donde está cada uno donde está o lo que hace vale esa es una manera mejor que virtud evidentemente lo que pasa es que claro no es gratuito hay que pagar o está muy limitado por lo tanto desde mi punto de vista no merece la pena invertir el tiempo si queréis aprender a aprenderlo en multiplayer vale no está mal está todo lo que sea aprender está bien pero es una inversión de tiempo demasiado grande en mi opinión no no yo creo que hubiese podido hacer muchas más cosas con el tiempo que he pasado con el multi ya no sólo haciéndolo sino probando testeando fallos que a veces te vuelves un poco loco y es un tiempo que hubiese mejorado bastantes cosas del juego aún así no es que me arrepienta para nada he aprendido cómo va el multiplayer y he conseguido implementarlo pero como digo no ahora lo pienso más frío ya una vez lanzado el juego y tal y podría haber invertido ese tiempo en mejorar el juego en poner más modos de juego en poner campeonatos y ese tipo de cosas pero bueno ahí está era sólo quería dar la opinión con respecto al multiplayer de construct y por si estáis pensando queréis en un futuro hacer un multiplayer que sepáis que es jodido no 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 de aprender vale porque sí no no que sea muy difícil de aprender pero son muchas cosas a tener en cuenta y los fallos son el triple de cuando tú estás haciendo un juego normal el tema este de mandar mensajes de si hay más las y no hay la deja ahora me va bien ahora me va mal es complicado es complicado y es hacer el trabajo doble porque tienes que hacer para tanto para el host como para el pir y según como lo plantees pues te puede ir de una manera o de otra así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo y los que queráis usar el multiplayer pues que sepáis que que tenéis que tener bastante paciencia y aprovecho para hacer publicidad en el último juego vasca en el land un 2 que ya está en google play ahora pondré por ahí bajo el enlace y bueno si os gusta el vídeo pues ya sabes un like cuesta muy poquito ayuda mucho y creo que no se me olvida nada así que nos vemos en el siguiente tutorial adiós